¿Recuerdas el monstruo que era? Fue culpa de tu padre también. Ella tuvo que vivir así, desfigurada, durante muchos años, temiendo verse en un espejo. Pero el día que se despidió de mí para viajar a Santo Domingo, antes de aquella masacre, era hermosa, hermosa como tú. La muchacha más hermosa que se puede concebir. Yo estaba orgullosa de ella. Tú recorrerás el destino de mi hija hasta el final. Y como ella, tu rostro causará repulsión y asco cuando yo haya terminado contigo.